El significado de género es la diversidad de personas dentro del contexto que por ejemplo género están agrupando en este sentido a grupos de mujeres, a grupos de hombres y a grupos de la comunidad GLBTI. Bien, sabemos que este 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género. ¿Se han venido realizando actividades ya? Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando en coordinación con los presidentes de las juntas parroquiales justamente en una metodología que la trabajamos con la finalidad de sensibilizar al grupo de mujeres, al grupo GLBTI, por decir que nos encuentren dentro de esta campaña denominada Cartas de Mujer y Cartas de Género, en las cuales Cartas de Mujer es que las mujeres nos cuenten sus vivencias, sus experiencias, además de eso sus sueños, sus aspiraciones como mujer. De esta manera, esta campaña que la estamos realizando en las seis parroquias y de la misma manera nos hemos encontrado grupos de mujeres, como por ejemplo el grupo de mujeres de Malvales, mujeres muy entusiastas, comprometidas y por supuesto también contando sus experiencias en las cuales han sido vulneradas sus derechos, en las cuales manifiestan la cotidianidad que ellos viven, entre esos pues el hogar, al hacerse cargo muchas veces de su hogar, de sus hijos, con el abandono de sus parejas o de sus esposos, y de igual manera que se enfrentan a muchas situaciones en las cuales ellos se ven afectadas dentro de sus derechos. Así es. Bien, también tenemos a Sasha Córdoba. Bien, Sasha, como miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, ¿cuál es su rol en este consejo principalmente? Muy bien, gracias. Buenas noches. Yo represento a género, cuando se refiere a género estamos hablando de las mujeres y de la comunidad GLBTI. Y queremos concientizar a la ciudadanía, como a las autoridades, de que seguimos siendo un grupo invisibilizado, pese a que nosotros también cumplimos con nuestras obligaciones de acuerdo a las leyes, ¿no? Y estamos pidiendo pues ahora que todo esto cambie. Las leyes han mejorado un poco sobre nosotros, pero no en su totalidad como debería ser. Por ejemplo, muchas de mis compañeras no consiguen un empleo por el hecho de ser lesbianas o por el hecho de ser transgéneros. Eso queremos que cambie la ciudad y estamos trabajando en eso. También invito a toda la comunidad GLBTI de esta ciudad, pues por favor se hagan presente el día 25 en la Plaza del Malecón a las 3 de la tarde, que tenemos un evento especial para estas fechas. Gracias.